Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a Dragon City y a pesar de que quedan 3 días, voy a recibir todos los premios del pase divino. La edad de los arcanos, temporada 2, rueda de la fortuna. Me ha fallado la grabación cuando estaba recogiendo todos los premios, así que te voy a hacer un resumen de lo conseguido. He conseguido un cofre de fichas, porque tengo 1980 puntos de 1540, conseguidos con los objetivos diarios y con los objetivos semanales. Y he recibido todas estas recompensas, entre ellos gemas, orbes comodines, orbes de todas las clases, comida y luego 3 dragones. Un cofre épico, que he abierto y me ha correspondido el dragón psíquico. Me voy al libro de dragones para ver ese dragón psíquico, épico, que ya le tenía de nivel 23. Y que voy a alimentar hasta el nivel 25, este dragón épico de pureza, naturaleza, oscuridad y electricidad. Le llevo hasta el nivel 26, 169 puntos de maestro. En el libro de dragones es el número 872. En cuanto al pase divino, luego he abierto el cofre con huevo legendario. Este de aquí con 420 puntos. Y quien me ha tocado, pues nada más y nada menos, que al pirata espacial. Que precisamente no le tengo, es el número 1042 del libro de dragones. Se puede conseguir por orbes en rescata al dragón, pero le he conseguido en este pase divino. Legendario de oscuridad, hielo, electricidad y guerrero. Fantástico, 1 de 3 de momento. Y el siguiente huevo de dragón que he abierto por 1540 puntos ha sido el huevo VIP. Pues este huevo VIP me ha correspondido nada más y nada menos que el de alta cuna. Es el número 519 del libro de dragones. No se puede conseguir por rescata al dragón. Bonita animación. Un dragón de pureza, luz, electricidad y fuego que no tengo. Por lo tanto, 2 de 3 ha sido alucinante. Pues, como he conseguido en este pase divino. He tenido mucha suerte. 2 de 3. Pues de momento lo voy a dejar aquí. Espero que tú hayas tenido también suerte. Por lo menos 2 de 3, si no los 3. Nuevos dragones para tu colección. Y ya sabes que aquí sigo jugando, disfrutando y coleccionando dragones en Dragon City. ¡Hasta luego!